Mucha gente en toda la Tierra, sobre todo investigadores del tema ovni extraterrestre, conspiraciones y tal, saben por fotografías, incluso testigos oculares, que han trabajado en el año 51, saben, no tienen la idea clara, pero saben que hay cosas que no quieren decir nunca. Los responsables de esos detalles, la NASA, la UNESCO, no quieren decir nunca, por nada del mundo. Por ejemplo, todo el mundo sabe, de investigadores concretos, incluso periodistas, que no lo dirían nunca, prohibido, que hay ciudades en la Luna, que hay pirámides en la Luna, que hay naves gigantescas extraterrestres, que no son, aunque tienen relación con la Tierra, en la Luna, la nave de Apolo XX, que hallaron una mujer dentro de una nave, que se la trajo la NASA, que hay túneles en la Luna, que hay ciudades, poblaciones en la Luna. Ya digo que hay pirámides, claro que las hay, si las han filmado varias veces. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué la NASA no dice nada? No se ha hecho la pregunta a la gente, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Igual que saben, por ejemplo, que en Marte hay colonias de humanos. Los transferidos del Triángulo de las Bermudas, del Mar del Diablo, de Canarias, de muchos lugares calientes, no han desaparecido barcos, aviones, gente, a montones. Incluso las personas de los aviones de las Torres Gemelas están en Marte. Y los aviones de Malasia están en Marte. Y las personas que habían cientos, miles, dentro de las Torres Gemelas, cuando se desintegraron, que están en Marte. Pero no dicen nada. ¿Y qué creen que la NASA se han estado en Marte varios viajes? Si los han filmado. Si la NASA ha filmado calles, poblaciones, gente, claro que lo saben. Claro que lo saben. Incluso bosques y animales. En fin, y agua y ríos. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen nada? Nadie se pregunta. Bueno, no, no. Es estúpido que la NASA, que tiene una información y que han estado en viajes hacia la Luna montones a Marte, ignoren lo que hay en Marte y en la Luna. A ver, es estúpido. Ya con los, mismo con los módulos lunares, ya de los años 50, cuando empezaron los Spoon y todo, ya sabían de la cara oculta, la Luna de las ciudades que hay allí, hombre, poblaciones, antiquísimas. Pero si han estado dentro. Si es que han estado los astronautas dentro. Y vuelta ahora mismo. Y no dicen nada. Y en Marte, claro que lo saben. Han filmado con... Pero si fue una estupidez. Había, me acuerdo, hace muchos años, que la NASA, con donaciones privadas. Los que dan donaciones millonarias a la UNESCO, a la NASA, a mucha gente, para controlar esas organizaciones. Y decirle lo que tienen y no tienen que decir. Claro, había un satélite artificial hace ya muchos años. Me parece que ya era por los años 90, me parece. Se llamaba el Mars Observe, el observador de Marte. Un satélite artificial que costó en aquel tiempo mil millones, hoy valdría mucho más. Ese satélite era capaz de filmar Marte. Decía que un periódico o una persona, naturalmente, o un bolígrafo en la calle, lo podía filmar. Era tan impresionante los telescopios de ese satélite en Mars Observe que podía filmar todo detalle. Porque ya sabían que había poblaciones en Marte, colonias. Y justamente en el momento que tenían que empezar a filmar, dice, ¡ay! Se ha desaparecido el satélite. El Mars Observe, ¿verdad? Pero qué mentira es esa. ¿Por qué dijeron eso? Es muy sencillo. Porque estaban, sí, sí, sabía que había, pero que sería verdad, mentira, serían poblaciones antiquísimas, serían de otra cultura hace millones de años. No, porque vieron aviones y barcos en Marte de las Bermudas desaparecidos. Y vieron gente y poblaciones, claro, y animales y bosques. Y nada más, empezaron filmaciones y silencios. Las personas que trabajan en la NASA hacen un juramento por escrito de guardar silencio de todo lo que saben. O se juegan la carrera, su futuro, lo de su familia y la vida. Es que los astronautas no saben lo que hay en la luna. No han estado, si han estado montones veces dentro de la nave, si se han llevado una mujer que había allí. Y una vez más, la cuestión de siempre. Y porque lo callan todos. Porque lo callan. Cuando el presidente Kennedy, que sabía esto, ya se lo habían dicho, pero al presidente Kennedy le pusieron entre la pared de la pared. Le dijeron, pues mira, o con nosotros, o sea, estas élites, los iluminatitos, o contra nosotros. Tú mismo. Claro, ese hombre era un hombre de carácter, un hombre de personalidad. Aparte, era un hombre perfecto, un político, pero con talento. O sea, tenía un carisma. La gente le quería. Porque era un tío como el presidente Kennedy, que era carismático, era atrayente. La gente le encantaba. Era un tío que sabía decir las cosas, que sabía manipular. De hecho, América empezó a subir como las pumas cuando el presidente Kennedy. Pero le pusieron ante eso, la condición de, bueno, te hemos puesto presidente. Hasta el Vaticano, o Pablo VI, que le llamó y dijo, oye, o con nosotros, o contra nosotros. Tú tienes que, te han puesto allí y te pueden quitar mañana. Y el tío ya se cabreó y dijo, pero ¿qué es esto? Y además lo dijo en un discurso, en su último discurso. Dijo, pero ¿qué es esto? Ya es el tío. Dijo, pero ¿a dónde estamos? Y el tío ya empezó a ver cosas, porque dice, sí, sabemos de esto y lo otro y tal. Pero es interesante que la gente no lo sepa. Bueno, ¿por qué no lo va a saber la gente? Bueno, esas son cosas que nosotros sabemos que tenemos un cierto planeta de esclavitud de la humanidad. Así que la gente no tiene que saber que hay vida en Marte, que hay gente perfecta en Marte, que no muere ni envejece, ni enferma. Ahí llegó el punto y ya la clave de Dios. Y ya cayó en el tema. Dice, bueno, ahora resulta que el cuento de las religiones, estas paganas del Vaticano y compañeras, del alma, el purgatorio, el infierno, pero si la gente no se muere. Llegaremos el caso que no se muera la gente. Si Edad no se tiene que morir. Y ya empezó a pensar por su cuenta. Digo, pero si Edad no se... Sí, sí, pero ¿quién ha hecho la muerte? ¿Dios? O estos ángeles rebeldes que trajeron la muerte, la enfermedad, y que la Biblia dice que pronto la gente no morirá más. Y ya empezaron a cavilar y dijo, no, no, esto, esto... El hombre era muy, muy... Esto yo no lo consiento. Y ya se puso frenético. No, no. Y ya para demostrarle quién era, en un discurso público, de antes de todo el mundo, estaba grabado el discurso. Y la gente se emociona de ver ese discurso. Digo, estas élites, lo decía claro, son roban lo que quieren, matan a quien les dé la gana, hacen lo que les dé la gana, no van a la cárcel, hagan lo que hagan, y engañan a todo el mundo, y ocultan información. Y yo acabo con esto. Y ya dijeron entre todos, le señalaron, este tío sobra. Y por si acaso, su hermano, Robert Kennedy, y por si acaso, su hijo. Estos sobran. Estos, cuidado, que ya son un peligro. Y se acabó. ¿Por qué? Vamos a ver. En Marte, para que se tengan una idea clara. Bueno, ¿por qué? Es que la gente no tiene que saber que la gente está en Marte, está viva. Bueno, ¿y qué? ¿Y que la gente llegará a vivir en la Tierra? Pero, ¿pero, ¿y qué? ¿Es que la gente tiene necesidad de morir? Vamos a decir, si este loco. Vamos a poner que alguien descubre mañana un medicamento que el DNA estropeado que tenemos los humanos se regula. De hecho, cada siete años el organismo entero, no nos damos cuenta, las células de todo el organismo se mueren y nacen nuevas. Pero la lógica es que ¿por qué, si nacen nuevas, el organismo se envejece? Una maldición de Adániva. Que por el sacrificio que su visto ya se va a acabar. Bueno, pues imagínense un ejemplo. Un científico descubre, no, pues mira, se toma este medicamento y el organismo se regula, el DNA se regula y cada siete años más joven, más joven, más joven. ¿Usted cree que ese medicamento lo dejarían libre? ¿Que la gente lo tome? Ni en broma. Lo tomarían las clases, pero ellos no. Bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué Marte, por ejemplo, que des en cuenta el detalle, no hacen nada, no dicen nada? Porque, claro, el negocio de la religión es fabuloso. Cientos de miles de millones se lleva el Vaticano, los bancos de oro más grandes del mundo sin pagar impuestos, toneladas de oro, lujo desvergonzado, palacios, viven en palacios, en vaticano, en los más ricos del mundo, sin mover un dedito para nada. Su trabajo es pedir dinero, exigir dinero, miles y miles de millones de todas las naciones para acumular fortunas. Ese es su trabajo. Pero si le dicen a la gente, oye, eso de que el cielo, el infierno, eso dice la Biblia, que Dios tiene que pagar a Dios dinero para que Dios no te queme o mande demonios a que te queme, pero eso es donde viene la Biblia. Pero que es eso de que el alma, ¿qué alma? ¿Adán tenía un alma? ¿Adán era la vida o la muerte? No dice la Biblia que Jesucristo dio su vida, lo dice la Biblia, para que la muerte desaparezca ya, la maldición de Adán se anule. Pero claro, el negocio es fabuloso, no de una religión, es cierto, que vender parcelitas de cielo es famoso, es fabuloso. Amasar fortunas vendiendo, vendiendo desde el alma, el misticismo y ceremonias y procesiones y estatuas y ídolos y hogar y menuda, menuda pasta se llevan. Pero claro, si demuestran, y eso se demuestra pronto, que en Marte hay gente que no muere y que llevan ahí siglos, cuando llegan a la Tierra dicen, bueno, estos no van a ir al cielo, al infierno, estos van a estar aquí en la Tierra para siempre. Y en el centro de la Tierra hay gente que no muere tampoco. Y por eso, al aminante Elbil Bir, en el año 1147, cuando estuvo en el centro de la Tierra, le dijeron al convenio norteamericano, de Truman, esto es prohibido, esto no lo cuentes a nadie, ni en tu muerte. O sea, se dan cuenta del trasfondo de todo, de engañar a la gente, de no decir nada, porque claro, hay un negocio... Mira, la NASA se lleva, la NASA, igual que la UNESCO, que le regalaron con astucia toda la Tierra. O sea, todo el planeta es de la UNESCO para decir y enseñar que todo está de evolución, de casualidades ciegas, que el Big Bang del universo salió de la nada hace millones de años, una explosión rara, no sabemos de dónde, y vuelvas a empezar a enfriarse. O sea, toda esa brumbaya, y por decir eso, miles de millones. Y por decir que la Tierra no, la evolución, hay millones de años de evoluciones, y cayeron, salió un dinosaurio, y un meteorito los mata a todos, y luego vienen monos, y aparecen... para decir esas burradas subvenciones multimillonarias. Pero en el momento que la UNESCO o la NASA digan, no señor, hay vida en Marte, se acabó las subvenciones. En el momento que la UNESCO digan, no, no se hemos equivocado, es mentira, no hay nada de evolución, todo es una creación maravillosa, se acabó las subvenciones. Desapete la UNESCO. ¿Se dan cuenta de lo que hay detrás? La gente, los satanistas que hay detrás, los iluminatis, toda esta gente, ¿se dan cuenta por qué no dicen nada nunca de lo que hay en Marte? Se sabrá pronto, se sabrá. Porque fíjese que la nave del Apolo 20 será una sorpresa, en la luna, que está limpia, se dirigirá hacia Marte, los traerá a todos, ya han estado, ya no han hablado con Marte, con la gente, la NASA y todo, pero de hecho, no, no, ya nos ocuparemos de vosotros, pero si son perfectos, y saben los que están en Marte, ya lo verán, y saben que nunca los recogerían y se han distraído de la Tierra, jamás, además han intentado destruir esa ciudad en la luna, y en Marte y todo eso, que no aparezca nada, que desaparezca todo, no pueden, no pueden, y lo han intentado mil veces, como no pueden eliminarme a mí, por más que lo intenten. Ese es el motivo por el cual los satanistas, los iluminatis, el vaticano, las loquetas, quieren que la gente siga así, masas de ignorantes, y mientras sean ignorantes, temerosos, las religiones estén con mazazos, no, no, que si, no, por ejemplo, en esta guerra, ya ves que está podido decir nombres, pero miren, miren las religiones en este país, en Rusia, que abrazos a los presidentes y a todos, mientras se llevan miles de millones, como el Vaticano, llega el momento de la liberación de la raza humana, se sabrá, porque la nave de la poluente los va a traer, será una sorpresa al centro del parque de Nueva York, y saldrán, y por eso una nave que cabe en millones, saldrán todas las colonias, no quedará ni nadie en Marte, y verán gente perfecta, y claro, será claro que pondrán ejército tal, para que ninguno de ellos hable con nadie, y se lo lleven corriendo a ciertas áreas en la era 50 y tal, y los arrinconen, y no podrán, porque hay gente y viajeros del tiempo que están preparados para que esa gente hable, como dijo Jesucristo, y será una forma literal, si estos callaran, las piedras clamarían, Lucas capítulo 19, versículo 40, hasta las piedras clamarán, ¿por qué? porque hay gigantes dentro de las rocas, y cuerpos de demonios, y cuerpos de mujeres, y dinosaurios, y si no dejaran abrirlas, saldrían los gritos de dentro, y la gente los suiría, Dios puede hacerlo todo, y saldrán, para la gente, pero si está roca, hay gente dentro, y tendrán nadie, y decir, sí, sí hay gente, pero ábrala, no, no, es que son, como dice la iglesia, rocas santas, para iglesia, los dormen son sagrados, todas las catedrales, están llenas de dormen, las cristas, todas, y monasterios, igual, dormen y piedras, no se han dado cuenta, ¿saben cómo se llaman, en el País Vasco, y en Irlanda, y todo, los dormen, tumbas de gigantes, verán lo que pasa, lo que hay en los dormen, ¿se dan cuenta del engaño mundial? ¿se dan cuenta de lo que hay? ¿por qué no dicen nada, la masa lo ocultan, todo lo que hay? Porque, los demonios pagan muy bien, pero claro, ¿por qué pagan bien? Porque los demonios van a ser destruidos todos, y claro, la única forma de intentar, es arrastrar la raza humana a una mentira, a ser súbditos de ellos, entonces, cuando Dios traiga, ese armaje de un final, si no queda nadie, que está a favor del reino de Dios, tenía que destruir toda la tierra, de todos los años, pero hay mucha gente, que no se doblegará jamás, nunca, y que dirán la verdad, caiga quien caiga, aunque caigan ellos, es bien, estamos viviendo los últimos días, y verá como dijo el subjeto, todo enigma, y todo misterio se revelará, por muy oculto y protegido que esté, se lo dice, Alberto González, el gran monarca, y ya me conocen las heridas, y me temen, ni los dos, y ya me conocen, no se dialogan, y ya se encapsan, y ya se�an los pies, Gracias.